excelentísimos señores ministros de agricultura de américa latina y el caribe muchas gracias por la oportunidad de acompañarlos en esta reunión extraordinaria de esta plataforma de acción climática en agricultura de américa latina y el caribe ustedes saben que nuestra región es una gran productora de comida no sólo para nuestra propia población sino para el mundo entero sin embargo ustedes también saben que nuestra región y en el mundo decenas de millones de personas aún viven en condiciones de hambre y de inseguridad alimentaria tenemos que cerrar esa brecha es un imperativo ético debemos hacerlo es la meta que nos hemos propuesto en el objetivo desarrollo sostenible número 2 hambre cero pero para hacerlo tenemos que asegurar que en nuestro sector la agricultura y la alimentación resuelven de buena forma su relación con este fenómeno de nuestra época que es el cambio climático agricultura y los sistemas alimentarios son fuertemente afectados por el cambio climático por el cambio climático pero también debemos aceptarlo son importantes contribuyentes al mismo lo que ustedes han puesto en marcha es un esfuerzo de cooperación y de trabajo conjunto para buscar entre todos soluciones a un problema extraordinariamente complejo que no admite fórmulas fáciles fórmulas fáciles la colaboración el trabajo multilateral será un puntal de la solución a este desafío enorme uno de los resultados más importantes para nuestra región de la cop 25 fue la creación de esta plataforma porque nos da esta herramienta para buscar soluciones por ahora entre 10 países que esperamos que sean más argentina bahamas brasil costa rica chile guatemala perú república dominicana uruguay y méxico y tres instituciones internacionales como asociadas el banco mundial el cgiar y conservation international felicito a cada uno de ustedes por este esfuerzo por los pasos realizados hasta ahora y por dar inicio a un plan de trabajo buscamos nosotros fao y cepal en nuestra calidad de secretariado de esta plataforma ayudar a ustedes a que sea una herramienta útil a concretar a concretar nuevas alianzas a implementar los acuerdos que ustedes adopten y sobre todo a lograr que esta plataforma realmente de objetivos y resultados tangibles e importantes porque eso se trata eso es lo que necesitamos para que la agricultura de nuestra región esté a la altura del desafío del cambio climático que tengan ustedes una feliz y fructífera reunión muchas gracias gracias